Música ¿Sabéis lo que me pasó y eso? Pues me sueldo porque... Ah, ya. Nos vamos... Vámonos por aquí atrás, sí, por aquí fuera. Por ahí, por aquí está... Sí, mejor. Ahora que le está doliendo el estómago, pues a mí... Ricardo, bájate de la linterna para abajo, por favor, al suelo. Aquí. En esta. En esta ha sido esta, ¿no? Aquí es donde... Donde se ha caído Ricardo ha sido aquí. Por aquí ha sido, ¿verdad? No, ha sido la otra casa. Es la otra. Es la otra casa. Es la otra. Es la otra casa, Rafa. Vale, pues vamos a la otra. A ver, enfoca... No, esta no es. No, es la otra. No, es la otra. Desde luego que no. Vamos, chicos. Un poco, un poco. Es que me ha parecido... ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? Entra, vamos a tener que entrar ahí luego. ¿Por qué? Vamos. ¿Ha notado algo ahí? Me ha parecido notar algo ahí. A ver, donde se ha caído... No te sé decir, una sensación. Sabes, no que he visto nada ni... Ahora sí. Un presentimiento. Mira, aquí es donde se ha caído Ricardo. Pues metiendo el pie ahí te podías haber hecho... Él, cuando nosotros hemos venido, cuando a Miguel le íbamos venido... Ha sido una manera de caer muy tonta. Él estaba caído aquí. Aquí. Tirando en el suelo, como si se hubiera sentado. Dice como que ha notado que le empujaban y ha caído... Pues como a cámara lenta. Muy raro. Sí, sí, una forma extraña. Sí. Vamos. Vamos adentro. ¿Dónde? Aquí está. Aquí, pero si quieres entrar. Aquí. Aquí, ¿no? Sí, sí, aquí era. Ahí hay otra chimenea. Pero era adentro. Tranquilo. Era adentro, era así. No, así aquí. Sí, sí, es adentro. Aquí. ¿Qué? Ahí, ahí. Ese hueco. ¿Y lado? Aquí, aquí. Ahí, así. Y ahí, así, donde se ha caído un ladrillo. Sí. Pero ha caído de una manera muy extraña. Porque mira dónde ha caído el ladrillo. Si el ladrillo cae de aquí, no puede ser que llegue el ladrillo. Yo no sé cómo... Uf, me ha dado un calor frío. El ladrillo puede caer... Dios, me acaba de ver el calor frío. El ladrillo puede caer y caer aquí, ¿no? Claro. Yo no sé. No, claro. Es más que en ese momento entraba yo. Sí, sí, sí. 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 ¿Y el caballo? Ella es de... Un libro. No hay. ¿Nos vamos a esa habitación mejor? Bueno, pues si queréis, ¿dónde nos vamos? A esa habitación mejor. Venga, vamos. ¿Cómo queráis? Me está dando un dolor frío, tal vez, aquí dentro. Bueno. ¿Y vas a poner, Ricardo, un detector en esta puerta? ¿Y otro ahí en la ventana? No. ¿Lo quieres en la ventana? Cuida, Miguel, que mira cómo está eso. Mira cómo está el techo, ¿lo ves? Sí. Está como... A ver, yo a caer, papá, mamá. Oye... Eso, ¿qué ha sido? No lo sé. ¿Cómo? Sí, eso lo he ido yo, pero no sé lo que... La salamandra ahí, a lo mejor... No creo que pase nada. No, la salamandra no hace ruido. No. Ruido, digo, ruido, ruido. No, hombre, la salamandra no hace ruido. Yo lo único que el techo no vaya a vencer. No creo, Rafa. No pienso yo. No. Bueno, cambiamos de sitio, si no estás seguro. No, quedamos aquí. Ricardo, ponte en la puerta esta de aquí. Ponte un... Son cristales, son cristales rotos. No los rastres, Raúl. Ya, ya. Estamos en un sitio que... Bien, ya cargado. Y lo otro en la puerta, pero mirando hacia... O la ventana, o la ventana peinando para afuera. ¿Ven a la ventana o en la puerta? Pon la ventana, va. Donde queráis. Vamos a poner la ventana, va. ¿Dónde queráis? No, donde llegáis vosotros. Venga, la ventana. Mismo. No, no, para afuera, Raúl. Vale, acaba de sonar. ¿Y el K2 lo quieres poner? Nada, pero el K2 no lo voy a ver yo con la cámara. No, deja entonces el K2. Pues ponle la mano. Cuidado, esa es la ráfaga de carga. No, pero esa es la ráfaga de carga. Es de carga. Bueno, si queréis hacemos una sesión de experimentos. Aquí también. Sí. Perfecto. Intentad no mover esto muy rápido, que luego... Pásame todo. Eh, Ricardo, gíratelo un poquito porque me destella la pegatina. Toma. A ver, o... No, no, ahí, 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 sí. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Qué? ¿Han dicho un nombre? No, no ha parecido escuchar a mi nombre. ¿Ricardo? No ha parecido, no. Yo me ha parecido, no sé, Gonzalo. ¿Un nombre? ¿Han dicho? Es que me ha parecido un nombre muy claro, pero no, no. Yo no le he oído un nombre, pero este no me he oído común para nada. ¿Qué nombre? Es que, no creo que lo haya dicho, pero lo digo aún así, a ver. ¿Pero? A mí me ha sonado algo parecido a Hilario. ¿Hilario? No sé, a mí no ha habido eso. Seguramente me equivoque. Me diste ya la pegatina del K2. Sí, a mí me diste ya la pegatina del K2. Yo sí. Sí. Sí, ¿a qué? ¿A lo que yo he dicho? Se llama Hilario. Podría ser. Es que me ha venido eso. Yo creo que no, pero... Yo creo que no. Pues ya se hace que sona un detector. Ya baja un poquito por la intensidad, por el K2. Algo, algo. Yo he entendido algo. Algo. No ha sido algo. Sí, es una cosa. ¿Cómo te llamas? ¿Me puede decir tu nombre? No, 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 no. ¿Cuántas personas estáis aquí? ¿O energías? Dos. Yo he entendido dos. ¿Cuáles son vuestros nombres? ¿Tere? 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 Yo he entendido, Tere. Yo he entendido Tere también. ¿Has dicho Tere? ¿Tere? Si sois dos, ¿cómo se llama la otra energía persona que está contigo? ¿Cuál es tu nombre? ¿No os podéis decir la edad que tenéis? ¿No os podéis decir la edad que tenéis 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 ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Sí Yo ahora mismo estoy Ahí Yo estoy bien Yo sí, sí ¿Qué? No, yo estaba abierto No, yo ahora mismo Como ¿Te llamas Hilario? No, yo ahora mismo Yo creo que Sí Hoy Hoy no estamos teniendo nosotros Esto es así Una vez a lo mejor sacamos mucho Yo tengo unas pequeñitas cosas Pero no mucho A lo mejor luego Lo que menos Salta la libre Es muy taquil Sí Pero no, yo no, no toca aquí Allá No sé Ese perro que se veía Pero ese es de esa casa Sí Por lo visto en esa casa todavía Hay gente que va a dormir Sí, sí La dignabilitada Sí Pues lo que queráis Pues nos vamos a cambiar de sitio Nos vamos a cambiar ya ¿A dónde quieres ir? Pues Pero prácticamente yo creo que vamos a pasar Totalmente de pasada Porque No, no quieres entrar ahí Vamos a pasar Pero no creo que haya nada Parece que hoy está esto muy tranquilo Y no hay nada Si hay algo No quiere No quiere O no quiere O no le interesa directamente interactuar con nosotros Pero se han oído cositas en Aspiribus Sí Aquí 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 está por lo menos A ver luego lo que sale Si queréis Hijo mayores podemos ir A ver lo que sale luego Pero Yo creo que Nos vamos a cambiar de lugar A ver Vamos a ir ahí un momento ¿Se os parece? Caminamos Pero ya a ver Claro Si quiere Yo sigo detrás No quieras Cuidado Ricardo Vamos a ir hacia donde Si fuera un lugar En el que Si fuera un lugar En el que hay mucha Mucha actividad Aquí habría algo Pero como esto está tan tranquilo Me imagino que no Pues podemos pasar a probar Pero yo pienso Que esto Si fuera otro tipo de lugar Más activo Con más energía Habría algo Porque A mí el sitio De verdad Ya antes está Dice Raúl Que le parece el lugar Me parece un poco tenebroso Esta casa Esta parte Tanto hecho como aquello Vamos a ir para adelante Vamos Pero Antes no se escuchan Los perros ya Claro Cuando se escuchan Los perros por algo Los perros Están interactuando Más ahora con nosotros Por algo de eso Por eso te digo Los perros Los perros Los perros Los perros Los perros Yo sabés Lo que Sabés lo que Sabés lo que haría yo Dime Para no llevar A confusión Salís Mira ahí Los pájaros Mira los poderos Sabés lo que haría yo Irme De aquí ¿Nos salimos De este lugar? Salís de aquí Pues venga Vale Por mí Perfecto Salimos de aquí Cuando te veas una cosa Nos cuadra No Nos vamos de aquí No que hay gente Que dice Pues hay que quedarse Ahí en el sitio Y tal Ahí machotes valientes No Cuando a alguien No le gusta Algo del lugar Donde está Haciendo una investigación De este tipo No se puede quedar ahí Se tiene que ir Ahí hay algo malo Y no es porque seamos cobardes Que yo me quedo Ahí hay algo malo ¿Para qué vamos a estar ahí? Creo yo Me da esa sensación Que Me equivoque puede ser Pero me da esa sensación A mí Desde que he pasado por aquí antes Sí Lo sabes ¿Verdad? Mejor Nos vamos a ir Hacia la zona de la estación Y allí ya pues Por hoy yo creo que ya es tarde ¿No? Sí Yo creo que sí Y vamos a ir recogiendo Yo creo que sí ¿No? Y nos vamos a ir A ver Mejor por allí Porque eso está lleno de escombros No te ha gustado el lugar ¿Verdad? No me ha gustado Mirá que hemos estado En la casa aquella primera Y estábamos tan a gusto ¿Vale? Tan pasado lo que me Hemos estado en esa otra Y tan a gusto ¿Verdad Miguel? Sí Y ahí Esperad compañeros Esperarse Yo cuando he pasado Esperarse compañeros Esperarse ¿Está pasando lo que a mí? No me ha gustado Ese trocito de ahí A mí tampoco Ahí es esa casa que está pintada Es que yo voy a decir una cosa Yo justamente yo La sombra negra que yo he visto Me ha parecido que han entrado en ese lugar Ahí Entonces por eso Yo lo he visto Quería entrar Pero ha sido entrar Y ver Esa puerta La puertecita esta pequeña Que está aquí En la esquina Según entras No me ha gustado No me ha gustado Y luego he enfocado con la linterna hacia allí Y me ha aparecido un lugar un poco oscuro No me ha gustado No se va mirando mucho para atrás No se va mirando mucho para atrás Por algo No No vaya tan deprisa Compañeros Que ya andaba no es normal A él ha aparecido ver algo Es que yo no veo Que no hace más que mirar para atrás Es que ahí hay algo Ahí hay algo Es el único sitio Pero No Estamos notando Que los perros de la casa Esa donde hay gente Están muy enterados Sí, sí, sí Están un poco muy enterados Y como que Ricardo es una persona Que es bastante tranquila Está enteradito Y le veo yo Como que está mucho Mirando para allá Que ya ha notado algo Que no No le ha gustado No le ha gustado Así que pues vamos Poquito a poco caminando Y nos vamos hacia la estación Sí Y ahí en la estación Pues ya nos despedimos Quietos Es que he oído No sé Como pasos Sí No sé Como de arrastrar Detrás de mí ¿Detrás de ti? Sí Como de arrastrar algo ¿Vas grabando? Sí, sí, sí Esto es lo que tiene Esto de las investigaciones Y notas cosas A veces sensaciones buenas Malas Más regulares En todas las investigaciones Es cuestión De que no puedes Arriesgarte A que te pase algo Bueno, pues ya vamos Llegando a la estación Si queréis Ahí al lado de la estación Enciendo un momento El azul Si vemos que nada Pues ya recogemos No sé Yo vengo observando A Ricardo Y sigue mirando para atrás No lo sé Está raro Sí Yo no sé Yo no sé Yo vengo observando Que va mirando Todo el rato para atrás No sé El azul El perro El perro Está nervioso Sí No sé También puede ser No están acostumbrados Aquí a oír a nadie Y están oyendo movimiento ¿Puedes apagar la linterna Por favor, Raúl? Sí Y pueden estar oyendo movimiento Lo que sea Luces Y se puede alterar El animal también ¿Vale? ¿Sigue estando aquí La chica Que se mata En esta estación? No, para Haceremos una noche hoy Nula Bueno, hay cositas Y luego a lo mejor Salen cosas Y luego hay que verlo Sí, claro Pues bueno Ya, pero Ya donde estamos Más postulados Acá haya más actividad Sí Mira, mira, mira Así va a hablar de Y ya Bueno Puedes subir la luz Hasta que pite Eres una chica joven La que hay aquí A subir los pilotos Rojos Por favor Por favor Hasta que pite Súbelo hasta que pite Ahora ha querido dar un Mira, mira Súbelo hasta que pite Hasta que pite Súbelo Si eres la niña Que han matado aquí el tren La niña Bueno Bueno, sí Una chica joven Una chica joven Súbelo un poquito más Por favor Hasta que pite Hasta que pite Me parece que quieres Subirla Sí No se baja, ¿ves? Un poquito de fuerza Necesitas fuerza Necesitas luz ¿Y si hacemos una sesión de espirio aquí? Vale ¿Eh? ¿Puedo probar? Sí La vamos a hacer Sí Vamos a hacer Yo creo que sí Y en caso de que no veamos De que no No, vamos Es más que ya es muy tarde Ya es una hora mala Es que son ahora mismo Las dos y cuarto Por ahí Las dos, ¿no? Por ahí Es una hora mala Buenas noches ¿Estás aquí con nosotros? ¿Está aquí la chica que mató el tren? Es que eso, no sé Es muy raro Ahora se ha oído una voz de mujer ¿Ha podido decir Raúl? No Tranquilos Hay que escuchar bien Relajarse Raúl Raúl, ahora Ahora me ha parecido a mí escuchar Raúl ¿Estás llamando a Raúl? ¿Yo o no? ¿No? ¿O yo? ¿O yo? ¿Os gustará que estemos aquí? ¿Os gustaría que pasáramos a la estación? Es que de vez en cuando hace como que pega un pepinazo muy raro Sí 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 Yo he hecho la pregunta ¿Os gustaría? ¿Os gustaría que entráramos dentro de la estación? ¿Cuántas personas estáis dentro de la estación? ¿Cuántas personas estáis dentro de la estación? ¿O no? 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 Es que dice cosas pero... Si te das cuenta el perro lleva... Está alterado el perro en la misma Claro, pero yo creo que también puede ser porque nos ve las luces Si queréis creo que voy a parar a Spiri porque se escuchan cosas pero no conseguimos escuchar nada con claridad ¿La paró? Un momento ¿Paramos la Spiri Boss o quieres decir alguna cosa? ¿Paramos la Spiri Boss o quieres decir alguna cosa? Parala No hemos distraído muchas cosas... No sabemos, luego veremos a ver En principio nosotros aquí en directo no... No parece ser que ya hemos encontrado mucha cosa hoy. Se escucha algo, pero se escucha tan bajito que no consigo... Había otros momentos en los que a lo mejor no se escuchaba tanto la espíritu, pero se escuchaba... La voz, lo que dicen. Sí, o sea, se escuchaba a muchas personas, hombres, mujeres... Gente hablando, muchas veces como que quiere hablar uno, quiere hablar al otro, como que uno quiere decir algo y el otro no le deja. Claro, sí, sí, sí. Conversaciones entre ellos. Sí, sí, sí. Y hoy no, oímos la espíritu a mucha marcha, pero lo que se oye no se detecta. Son cosas que pasan. Bueno, compañero, cuando quieras, Rafa. Bueno, pues nada, yo creo que por hoy, desde aquí, desde la estación de Río Záncara, pues, nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, igual que en el inicio. Que Dios os bendiga y hasta una nueva investigación. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.